...de entender que hay dinámicas en la casa que son y que amorosamente hay que respetarlas, entenderlas y no salir corriendo con el primer problema. ¿Qué pasó? Es que no me voy a encontrar con mi verdad. Hola amigos de Día a Día, soy Natasha Claus y los invito para que este 31 de mayo no se pierdan el estreno de esta super película El Control.